Hola gente y bienvenidos a este nuevo vídeo de The Walking Dead donde hablaremos sobre la portada del cómic número 170 el cual se va a llamar On The Road que se puede traducir como En el Camino o algo así, bueno da igual más conocida como La Portada que no nos revela nada porque en serio lo único que tenemos es la misión Magna Eugini Civic en la carretera y ya está, nada más y les voy a ser sincero, esto me parece una buena idea para que The Walking Dead tenga un aire fresco, una renovación no estoy seguro si es que lo habré dicho en muchos vídeos pero yo siempre he querido ver cómo es el mundo fuera de Alexandria porque desde que llegamos ahí no hemos visto más lo que sería sobrevivir en el bosque, algo que era muy recurrente en los primeros cómics por lo cual como les digo estamos desde el cómic número 70 cuando llegaron a la comunidad por primera vez sin ver cómo es el exterior, cómo están las ciudades por fuera y ese tipo de cosas lo interesante de esto es que hay que recordar que han pasado como unos 4 o 5 años más o menos desde que inició el Apocalipsis Zombie y eso quiere decir que sí o sí las ciudades, los caminos, las carreteras van a ser muy diferentes a como eran en el inicio y esa es la razón por la cual digo que esto podría ser un buen aire fresco para The Walking Dead porque vamos a ver justamente esto, cómo ha cambiado la ciudad si es que está sobrepoblada de árboles o algo así por el estilo y lo más importante, ver si aún quedan zombies en las ciudades porque recordemos esto, cuando comenzó el Apocalipsis Zombie obviamente los lugares que más sufrieron fueron las ciudades grandes porque es evidente que al haber más personas en las grandes ciudades eso quiere decir que van a haber más zombies es algo básico de toda la historia de zombies que se cuenta hoy en día luego de eso como sabemos los caminantes comenzaron a salir a las ciudades y buscar su alimento en zonas más alejadas y esa es la razón por la cual se dan las horas de caminantes como por ejemplo en No Way Out en la granja de Herschel y muchos otros ejemplos en mi opinión de lo temprano se le va a acabar la comida la potencial comida para los zombies a las grandes ciudades lo cual haría que luego de un tiempo los zombies dejen las ciudades y estos lugares se conviertan en ciudades fantasmas el simple hecho de pensar cómo le va a hacer Robert Kirkman para plasmar esta idea en gráficos, en dibujos se me hace lo más interesante de esa trama y además de eso hay que recordar que en este punto Robert Kirkman puede hacer lo que se le dé la gana puede ser que se centre completamente en la historia de este grupo saliendo de Alexandria para llegar a la comunidad esta que no sé si será Wellington o cualquiera y darnos más un poco de historia post apocalíptica y de supervivencia como era antes en los primeros cómics o también podría centrarse en la historia en Alexandria y seguir con lo típico que hemos visto en The Walking Dead que es una historia de comunidades y eso es lo mejor saber que lo que nos espera luego de esos cómics es completamente desconocido puede ser que la nueva comunidad de Nohayo tenga una cura para el virus o algún tipo de medicamento que sirva para las mordidas lo cual estaría muy bien porque recordemos que Andrea acaba de ser mordida y si Rick se entera de eso sería muy interesante o también podría ser que se repita un poco la historia y que sea como Hilton en su momento y que al final sea parte de una gran red de comunidades enorme por todo Estados Unidos y que obviamente luego de esto el mundo de The Walking Dead se haga mucho más grande sea como sea esta parte de la trama va a servir para que luego tengamos historias mucho más interesantes obviamente siempre y cuando Robert Kirkman quiera poner las historias y no la haga más larga ahora en cuanto a la trama la portada no da mucha información pero podemos ver que Eugene, Magna, Michonne y Sirik están yendo hacia un lugar y espero por favor que en esta oportunidad sea Wellington a la comunidad de Ohio por favor tanto tiempo esperando con los oradores con los salvadores con un montón de tramas con la muerte de Andrea incluso y aún así siguen sin presentarnos la comunidad creo que van a ser dos años desde la primera vez que vimos la trama de Eugene y dos años de preparación para algo simplemente quiere decir que va a ser algo importante o sea es algo que es evidente en mi opinión lo que va a pasar es que Rick querrá ponerse en contacto con la comunidad de Ohio y enviará a este pequeño grupo creo que va a ser un viaje larguísimo porque aparentemente no llevan caballos deberían hacerlo porque al fin y al cabo Ohio está lejísimos y esta es la única idea que no me gusta de esta trama cuanto más debemos esperar para ver la comunidad en Ohio ya va como un año desde que se presentaron y aún así seguimos sin verla así que espero que sea pronto Robert Kirkman por favor que sea pronto y que no se le muere tanto también quisiera responder a una teoría en específico y es que hay gente que piensa que el grupo de Rick va a ser completamente eliminado y las únicas personas sobrevivientes serán estos cuatro a ver no intento ser borde con ustedes pero en serio creen eso creen que Rick Carl Maggie Jesús Negan todos los protagonistas van a morir para que los únicos se queden vivos son cuatro personajes secundarios muy extraño la verdad de hecho entre estos cuatro lo único que sobresale es Michonne y yo personalmente no la pondría como un protagonista sino como un personaje secundario a lo que quiero llegar con esto es que esa teoría se me hace muy absurda o sea es imposible que mueran tantos personajes no se me acabe la cabeza como alguien puede pensar algo así pero en fin la única explicación que tendría esa teoría es que el grupo de los salvadores y el grupo de Rick comienzan a dispararse y luego de eso la gente del grupo de Rick gane y que al final los usuradores comienzan a matar a todos para que al final simplemente queden sobreviviendo estas cuatro personas si serían como muy sangriento con muchas muertes pero eso solo funcionaría si Robert Kirkman quisiera dejar The Walking Dead y matar toda la franquicia y bueno en cuanto a predicciones más alejadas creo que esa trama la trama de la comunidad de Ohio va a ser la base de lo que será el próximo gran villano de The Walking Dead luego de Negan y mientras van a la comunidad que ya les digo será algo que va a tardar el grupo de Rick tendrá que lidiar con lo que queda de los usurradores pero aún así también queda la trama de los salvadores que en este punto no tengo ni idea de que van a ser se me hace imposible que Dwight traicione a Rick simplemente es así pero también dije en su momento que era imposible que Andrea muera por la mordida del caminante así que mejor me callo y por cierto en cuanto a mi teoría de que esto va a ser la unión entre el videojuego y el cómic sigue estando en pie yo creo que eso va a ser lo que vamos a ver y de hecho recordemos que la última parte del videojuego de Telltale obviamente de la frontera sale el día 30 de mayo la próxima semana así que aún es posible que el gran final del juego se conecte con el cómic pero en fin no quiero dar más predicciones porque van a ser falsas y luego me voy a tener que callar la boca espero que les haya gustado este video si es así por favor no me dejaron me gusta ya saben que eso me ayudaría muchísimo también pueden comentarme su opinión sobre esa portada que piensan que va a pasar déjenme en los comentarios y yo con gusto lo leeré un saludo para Julien Games para Fabián Andrés Gutiérrez perdono para Juan Pablo Isi para Luis Ari 202 y también para Jair Dorian Alcala Olaf Huerta Rivas Caterin Presa Cruz y para Juana Machi como siempre les digo no olviden suscribirse a este canal para ver más videos de Joaquín Dead en Español aquí chicos like que tengan un buen día adiós